Te van a comer Váris vía ki díde hootí hai Qasamu Alláh ki har vakt Unki ēíde hootí hai Masitánu ki ánkho mein Manzari wo sohaane hai Masitánu ki ánkho mein Manzari wo sohaane hai Ágho shumé váris ki Rehmat ki khazane hai Rokke na hame kooi Hem váris ke díwane hai Rokke na hame kooi Hem váris ke díwane hai Masitánu ki ánkho mein Manzari wo sohaane hai Masitánu ki ánkho mein Manzari wo sohaane hai Rokke na hame kooi Hem váris ke díwane hai Rokke na hame kooi Hem váris ke díwane hai Rokke na hame kooi Hem váris ke díwane hai Rokke na hame kooi Hem váris ke díwane hai Rokke na hame kooi Hem váris ke díwane hai Rokke na hame kooi Hem váris ke díwane hai Rokke na hame kooi Hem váris ke díwane hai Rokke na hame kooi Hem váris ke díwane hai Rokke na hame kooi Hem váris ke díwane hai Rokke na hame kooi Hem váris ke díwane hai Rokke na hame kooi Hem váris ke díwane hai Rokke na hame kooi Hem váris ke díwane hai He Hem váris ke díwane hai chuckling Hem váris ke díwane hai Los ánges enteras de lás de los ángeles Los ángeles enteras de la vida alí muskil kusha de que se ha abrara de que hay roque na hame koí hem varis ke dewané hay roque na hame koí hem varis ke dewané hay roque na hame koí hem varis ke dewané hay roque na hame koí hem varis ke dewané hay roque na hame koí jukaya apne khadmoo par hay varis ne zamané ko jukaya apne khadmoo par hay varis ne zamané ko jukaya apne khadmoo par hay varis ne zamané ko jukaya apne khadmoo par hay varis ne zamané ko خدا ne faoqiyat baxhi shahedin ke dharané ko roque na hame koí hem varis ke dewané hay roque na hame koí hem varis ke dewané hay roque na hame koí hem varis ke dewané hay roque na hame koí خدم varis ke dewané hay roque na hame koí roque na hame koí خدم varis ke dewané hay roque na hame koí hem varis ke dewané hay roque na hame koí hem varis ke dewané hay roque na hame koí hem varis ke dewané hay Se escuchar en el horario, mando a mi abuelo, Hay que no hay nadie, que varece de los elementos. Hay que no hay nadie, que varece de los elementos. Hay que no hay nadie, que varece de los elementos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!